Hola, 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 hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Bueno amigos, no me sorprende, pero volvió a perder Boca Jr. por Copa Libertadores. Esta vez Ander Corinthians en condición de visitante, y esto dicen los periódicos, los principales diarios deportivos de Brasil. Así es, lamentable Boca. Recuerden que Boca tiene varias bajas en Copa Libertadores. Toda tiene la sanción de la edición pasada de Copa Libertadores, así que eso lo afecta bastante. ¿Le alcanzará Boca? Ya veremos. Y bueno amigos, arrancamos con los diarios deportivos de Brasil. Después vamos con los de Argentina. El diario Gaceta Esportiva publicó lo siguiente. Con dos goles de Maicon, Corinthians le gana a Boca y se coloca líder en el grupo de La Libertadora. Recordemos que aún está pendiente el juego entre Deportivo Cali y Alguaz Reddy, que se jugará el día jueves. Ahí se definirá cómo queda este grupo. Continuamos con el diario UOL.com de Brasil, que ha publicado lo siguiente. Recuerden que en las páginas están traducidas. Esta noche es de Maicon, Corinthians demuestra madurez y le gana a Boca. Y está la portada del diario UOL. Y esto ha publicado el diario ESPN Brasil. La Libertadores, Corinthians vence a Boca Jr. con dos goles de Maicon. Y se convierte en el nuevo líder del grupo y empuja a los argentinos a Farol. No sé qué significará esto en Portugal, menos que al fondo de la tabla o algo así. Duro titular del diario TNT Sport de Argentina. Boca perdió contra Corinthians y quedó de último en el grupo. Así es amigos, por diferencia de gol, Boca está complicado también. ¿Quién lo diría? El diario más importante de Argentina, el diario. Olé, ha publicado esa portada y título. Otro golpazo de Boca y se complica en la Copa. El CNS perdió 2 por 0 frente a Corinthians en Brasil y quedó último en el grupo E. El equipo de Bataglia no levanta vuelo, jugó contra un flojo partido. Hablando de Bataglia, amigos, ¿tú crees que Bataglia debería seguir siendo DT de Boca? ¿Sí o no? El diario TNT Sport, Argentina. Boca, último en el grupo. Otra derrota, fuera de casa. Esta es la portada de TNT Sports. Y bueno amigos, yo me despido con este dato. Nos da desde España. Mr. Che, Corinthians 2, Boca 0. Boca es el primer club argentino en perder en el Arena Corinthians en 5 presentaciones. San Lorenzo, empate en el 2015 con Racing. 1 a 1 en el 2017-2019. Independiente. 1 a 2 ganó Independiente, recordemos, en el 2018. Ahora Boca, derrota 2 por 0. Grabe Boca, amigos. Like, comenta, suscríbete. ¿Qué opinas de esta derrota de Boca Jr.? Nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!